Para empezar este curso de MongoDB, vamos a entender qué es y por qué es importante trabajar con este servidor de base de datos. Mongo es una base de datos no relacional, no SQL, como vemos aquí, orientada a documentos, es decir, almacena sus registros o los datos en formato clave-valor, que ahora vamos a ver un ejemplo. Estos datos son de tipo o están en formato JSON, pero se convierte o se almacena o Mongo los conoce como Bison o Binary o un JSON binario, así también lo podemos denominar. Este gestor de base de datos se fundó en 2007 por estos señores y la empresa se llamaba DobleClick. La empresa tenía problemas de escalabilidad porque imagínense que necesitaban que se publicaran 400.000 anuncios por segundo. Entonces aquí vemos la primera diferencia entre Mongo y las demás bases de datos relacionales. Y es que su escalabilidad y agilidad o rapidez para este tipo de procesos o procesos de Big Data es mucho mejor. Esa es una de las primeras diferencias. Ahora, ¿cómo almacenamos la información? Aquí estamos viendo que la forma como se guardan los datos es un poco flexible. Y veremos la diferencia con lo que conocemos como tablas y campos en las bases de datos relacionales. Aquí vemos, por ejemplo, este que vemos en la parte superior es un documento que estoy intentando realizar, un registro que estoy intentando guardar. Entonces, este documento tiene su clave, es decir, qué campo, ¿cierto? Acá lo llamamos clave, digámoslo así, y el valor. Lo mismo para el cuerpo y el valor y la categoría y el valor. Podemos encontrarnos con que hay documentos que no tienen la misma cantidad o longitud de campos. Abajo vemos otro registro, otro documento, donde tiene título, cuerpo, categoría, pero además tiene tres campos más, como los conocemos, campos. Pero acá los llamamos diferente. Vemos que esto hace que la base de datos tenga una diferencia con lo que serían las bases de datos relacionales. Acá podemos ver que las tablas, digamos, cuando estamos en bases de datos relacionales, estas tablas son un todo y cada una de ellas tiene la misma cantidad de columnas. Mientras que las colecciones almacenan documentos, a su vez esos documentos tienen una independencia y pueden tener otros, digamos, campos, como los llamamos. Ahora, estos documentos se almacenan en formato bison, como les decía, que es una representación binaria del formato json, clave valor. Aquí cada documento puede tener variaciones importantes. Como les decía, puede que este no tenga nombre y solo apellido y edad, y el de acá sí tenga nombre, apellido y edad. Estos son los tipos de datos que se aceptan para la estructura bison. Estos son strings, enteros, reales, fechas y demás. Y acá, digamos que Mongo tiene su propio lenguaje de consultas. Entonces, lo podemos llamar mql o mql, que lo que hace es tener una serie de funciones ya predefinidas para que las podamos usar para manipular nuestros datos, hacer filtros y demás. Vamos a trabajar con RoboMongo, MongoCompass y también con NoSQL Booster. Y todas estas herramientas nos van a permitir, digamos, crear las bases de datos, colecciones, gestionar los datos en general. Miremos, por ejemplo, en el lenguaje mql, cómo sería guardar un dato. Aquí usaríamos la palabra reservada db, que lo que hace es referenciar a una base de datos que hemos seleccionado previamente. Luego decimos .users, quiere decir que users es una colección existente. O en caso de que no exista, simplemente Mongo la crea. Y acá utilizamos la palabra reservada insert one. Realmente es una función. Y donde a ella le pasamos nuestro documento o la información que queremos almacenar. La pasamos en formato JSON con su clave y sus valores. Sus claves y sus valores. Y simplemente ya. Ya estaría ingresando la información. Pero vamos a hacer esto práctico. Vamos a instalar de una vez Mongo para que quede instalado en tu computador y podamos trabajar. Para realizar la instalación de Mongo, simplemente vamos a irnos a su página oficial. O simplemente vamos a escribir MongoDB en nuestro navegador. Nos va a aparecer la página oficial. Vamos a dar un clic y accedemos a ella. Luego de estar aquí, digamos, nos aparece mucha información. Nos dice todo acerca de lo que es Mongo. Vamos a dar clic en la parte superior para estar simplemente en la página mongodb.com. De tal manera que todos estemos en el mismo lugar. Luego lo que vamos a hacer es ir a Products. Acá podemos ver todo lo que nos ofrece nuestra página de Mongo. Acá podemos ver que podemos instalar de forma gratuita todo lo que es el servidor community. También hay opciones más, digamos, más avanzadas de pago y demás. Pero en este caso vamos a irnos por la versión community. Vamos a dar simplemente un clic en community server. Y vamos a entrar a lo que sería la descarga de Mongo. Acá podemos seleccionar lo que es la versión, la plataforma. En este caso pueden seleccionar cualquier versión de su sistema operativo. En este caso voy a dejarlo por defecto. Acá selecciono el paquete y simplemente le digo descargar. Vamos a esperar que termine el proceso. Voy a decirle guardar. Esperamos que descargue Mongo para poder realizar la instalación de forma directa. Ahí va a terminar. Luego de que termine, simple y llanamente le damos un clic o doble clic. Dependiendo de si lo abren directamente de la carpeta de descargas. Esperamos que se prepare la instalación. Y vamos a darle siguiente. Aquí podemos aceptar los términos. Darle siguiente. Y acá nos aparece una opción. Si queremos de forma completa o si queremos personalizarla. Es decir, cambiar la ubicación y demás. Voy a darle atrás. Y voy a decirle de forma completa. Ahora me aparece esta opción para instalar Mongo como servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada que nuestro computador inicie a trabajar o lo encendamos. También se va a ejecutar el servidor de Mongo. Si no desean que esto suceda, simplemente quitamos el check. Y lo que haríamos es iniciar Mongo cada que queramos realizar alguna tarea en él. En este caso, cualquiera de las dos opciones es válida para poder trabajar. En este caso, podríamos simplemente dejarla allí como servicio. Así simplemente. Igual esto lo podemos cambiar más adelante. Es importante que sepamos dónde va a quedar almacenada nuestra data o nuestros datos. En este caso, yo voy a optar de una vez por decirle que se va a guardar en una carpeta en Disco C llamada data. Ustedes también la pueden dejar como deseen. Simplemente aquí es mejor para algo que voy a hacer más adelante. Si quieren, lo dejan como yo. O simplemente optan por dejar todo como está. Voy a darle Next. Acá me pregunta si quiero instalar Mongo Compass. Que me va a permitir también acceder de forma gráfica a la información. Voy a dejarlo chequeado y voy a darle Next. Aquí le digo Install. Y vamos a esperar que termine el proceso de instalación de nuestro MongoDB. Vamos a esperar un ratico. Aquí nos va a pedir un permiso. Le voy a decir que sí. Y ya que continúe con lo que es la instalación. Acá vemos que se nos abre directamente Mongo Compax. Aquí lo tenemos. Voy a cerrar acá. Acá me indica la URI con el puerto donde me puedo conectar al servidor. Y aquí simplemente le voy a dar Finalizar. Entonces miren que aquí directamente me dice. Si quieres conectarte ya mismo al servidor. Esta es la ruta. MongoDB, dos puntos, barra, barra. Localhost, dos puntos, 27, 0, 17. Si yo le digo aquí. Connect. Podemos ver que ya estamos dentro de nuestro cliente SQL y podemos ver las bases de datos que hay por defecto ya creadas en nuestro servidor. Este es Mongo Compax, que es una herramienta que nos va a permitir ver toda la información o gestionar la información de nuestras bases de datos de forma gráfica. Si yo, por ejemplo, entro a admin, veo aquí no hay colecciones, entro a esta no hay colecciones, en local, miren que ahí sí hay, digamos, una colección. Voy a darle un clic y puedo ver los datos que hay actualmente. Y desde acá podemos realizar filtros y demás. Y también podemos crear nuevas colecciones. Y eso es lo que vamos a hacer más adelante. Ok. Ahora voy a cerrar esto un momento. Mongo Compax. Y lo que voy a hacer es irme a CMD. Voy a irme primero a el disco C. Vamos a irnos al disco C. Voy a irme a Archivos de Programa. Y vamos a ver que dentro de Archivos de Programas tenemos una nueva carpeta o una carpeta llamada MongoDB. En esa carpeta es donde se realizó el proceso de instalación. Si entro ahí, entro a server, la versión del server y entro finalmente a BIN, aquí voy a encontrar básicamente desde el lugar donde puedo ejecutar lo que sería Mongo. Ahora, voy a comprobar también que el servicio de Mongo está corriendo. Voy a dar clic derecho. Simplemente acá le digo que quiero abrir el administrador de tareas. Y en este administrador de tareas voy a decirle Más. Voy a irme a Servicios. Y vamos a revisar por la M, en orden alfabético, MMM. Miren que acá está corriendo Mongo. O sea, está en ejecución. O sea, podemos trabajar directamente con él. ¿Qué sucede? Nosotros necesitamos poder acceder desde cualquier parte a el Mongo o realizar consultas directamente a él. Por ejemplo, aquí yo voy a detener el servicio. Miren que ahí aparece el servicio detenido. Ahora voy a ir aquí y voy a darle doble clic a MongoDB. Sí, aquí está. Ahí se me cierra. Vamos a lo que haremos es agregar esta ruta a las variables de entorno. Voy a dar clic derecho copiar. Luego de seleccionarla. Voy a ir acá a editar variables de entorno. Variables de entorno. Y voy a buscar a esta que dice path. Voy a decirle editar. Y aquí voy a agregar con doble clic. Control V. Esa ruta. Voy a decirle aceptar. 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 Ok. Ahora, supongamos que yo quiero abrir acá un CMD. Voy a dar Enter. Un símbolo del sistema. Lo que voy a hacer aquí en la consola es decirle. MongoDB. Miren que hace todo un proceso ahí extraño. ¿Cierto? Acá tenemos esto en ejecución. Voy a detenerlo un momento. Y se sale. Simplemente se sale. Lo que voy a hacer es irme al disco C. Recordemos que ahí tenemos una carpeta data que fue donde yo decidí dejar que se guardara la información. Si no tienen esa carpeta simplemente la crean. Una carpeta llamada data. Puede estar vacía sin ningún problema. Y dentro vamos a crear una subcarpeta llamada DB. Así, tal cual. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando ejecutemos Mongo desde la PowerShell o desde la consola directamente, pues, también se permita guardar las bases de datos en esta carpeta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a decirle aquí nuevamente MongoD. Voy a dar Enter. Y miren que ahí ya quedó corriendo. Si yo vengo acá, pues, acá me aparece detenido. Pero hay una instancia que acabó de iniciar a correr. ¿Sí? Ahora, si vengo a DBs, miren que ya tiene más información. Si yo voy acá, voy a abrir MongoCompass. Voy a esperar que abra. Ahora, miren que si yo le doy Connect, estamos nuevamente dentro de la información, a pesar que acá dice que esto está detenido. Miren que si yo lo arranco, dice Iniciando. Y ahora dice En Ejecución. O sea, no hay problema con lo que es esta ejecución. Pero voy a cerrar este de acá. Por ejemplo, voy a salirme de aquí. Y este ya quedó en Ejecución. Voy a entrar acá nuevamente a MongoCompass. Voy a decirle Connect. Y miren que estoy dentro. Es decir, si no lo ejecutaron, no lo instalaron diciendo que es un servicio, simplemente pueden decirle acá ya en el CMD que les inicie MongoD como lo acabamos de hacer nosotros. Pero tienen que tener la carpeta Data y dentro de Data tener la subcarpeta DB. Entonces, miren que aquí me dice el puerto por donde está corriendo y demás. Ok, entonces ya tenemos Mongo listo para poder iniciar a trabajar. Ok, pero adicionalmente a eso vamos a instalar otra herramienta que se llama RoboMongo. RoboMongo es otra de las herramientas que nos permite trabajar, digamos. Esta no es oficial, pero también nos sirve para trabajar con interfaz gráfica. Aquí voy a decirle acepto, voy a descargar Mongo. Vamos a ver dónde está la versión gratuita. Ok. Voy a darle aquí descargar. Y acá simplemente me dice para qué plataforma. Le voy a decir para Windows. Usted lo puede descargar para la plataforma que desee. Este es Studio 3. Este es Studio 3. Esta versión la pueden probar. Pero leyendo ahora dice que este quedó obsoleto porque la shell tiene, pues no sé, algún problema. Y podemos irnos directamente a descargar NoSQL Booster. Veanlo, aquí aparece. Vamos a entrar en la página oficial. No voy a instalar este porque luego de 30 días me va a cobrar. Voy a decirle aquí Download. Escojo el sistema operativo. Voy a decirle aquí Windows. Usted lo pueden descargar para el sistema operativo donde trabajen. Y acá le voy a decir simplemente dar clic para instalarlo. Esperamos que abra. Y la diferencia es que esta herramienta nos va a permitir, si por ejemplo, ustedes vienen de SQL, pueden trabajar SQL y poder saber esa sentencia SQL. Digamos, como es representada en una base de datos o en una consulta en Mongo. Aquí voy a crear una nueva conexión. Aquí yo puedo importar una URI de Mongo por defecto, que es la que siempre hemos utilizado. Voy a probar. Ok, me aparece toda esta información. O sea que aquí me dice toda la información de, digamos, del servidor. Y le voy a decir ok. Listo. Aquí me dice que el servidor, el puerto, el nombre que quiero ponerle y demás. Voy a decirle Guardar y Conectar. Y como vemos, nuevamente aquí ya tenemos nuestras bases de datos que fueron las mismas que vimos en el otro apartado. Estas bases de datos son de ejemplo, pero vamos a estar trabajando con estas dos herramientas. La diferencia es que en este podemos utilizar SQL y él nos genera el, digamos, la estructura para trabajar con Mongo para que nos vamos aprendiendo todas estas instrucciones y funciones. Vamos a crear nuestra primera base de datos. Para eso abrimos lo que es Mongo Compass. Vamos a conectarnos al servidor que ya esté corriendo. Y nos vamos a encontrar con que esta herramienta tiene en la parte inferior, acá vemos, una shell llamada Mongo SH. Esa es la shell donde podemos realizar, digamos, operaciones, tirar comandos y demás. Por defecto vemos aquí una base de datos llamada test. O sea, por defecto hay una base de datos llamada test que no vemos acá porque aún no tiene ninguna colección. Las bases de datos cuando no tienen colecciones no se ven aún en esta parte. Si yo, por ejemplo, le digo aquí, por ejemplo, local. Miren que aquí me dice, no, local no está definida. O sea, simplemente me está diciendo que no hay nada que se llame local. Para poder pasar de una base de datos a otra, utilizamos la palabra reservada use. Entonces le voy a decir use local. Aquí di un enter y como vemos, miren que ya aparece que estoy trabajando con una base de datos llamada local. Si quiero moverme de nuevo, voy a darle tecla hacia arriba y voy a cambiar esto a test. Voy a dar enter y miren que de esa manera ya estoy nuevamente en la base de datos llamada test, como lo vemos ahí. Ahora, muchos en consola lo que hacemos es decirle clear para que se limpie o cls para que se limpie. En este caso, vamos a utilizar la palabra reservada cls, digamos esas letras cls para poder limpiar. Y ahora voy a crear una nueva colección en esta base de datos. Pero para eso vamos a entender algo de la página oficial. En la página oficial nos dicen que si queremos crear una colección hay varias formas. Una de ellas es create collection, simplemente entre paréntesis agregamos el nombre. O la forma más óptima es al menos insertarle un valor a esa colección. Porque recuerden, y si no saben, en Mongo no hay esquema definido. O sea, el esquema es flexible, entonces aún no sabemos qué campos van a tener las colecciones. Entonces aquí hay varias formas de guardar datos en una colección. En este caso, vamos a simple y llanamente crear una colección. Entonces aquí le voy a decir db punto y acá le voy a decir create. Miren que ahí me va ayudando, create collection. Voy a dar un enter, abro paréntesis y aquí simplemente le voy a decir users. Voy a dar enter y me dice ok 1. O sea, simplemente me está diciendo que la colección fue creada satisfactoriamente. Nada más. Ok, hasta ahí esa colección no tiene datos. O sea, no hay información ahí que podamos ver. Si yo aquí simplemente le digo que quiero ver las colecciones, voy a decirle show o ver colecciones. Voy a dar enter. Miren que ahí me dice que hay una colección llamada usuarios. También puedo hacer lo mismo con las bases de datos. Voy a decirle show. Acá voy a decirle dbs. Dbs. Doy enter y miren que ahí me aparecen todas las bases de datos que hay creadas. Admin, config, local y test. Ok. De esa manera podemos listar las bases de datos y las colecciones cuando lo veamos necesario. Ahora, otra forma de crear colecciones es básicamente guardar el primer dato. Voy a darle aquí cls enter y voy a decirle db. Punto. Voy a decir que voy a insertar datos en una colección llamada, por ejemplo, publicaciones. Y acá voy a decirle punto. Y allí, según la documentación oficial, podemos simplemente usar cualquiera de estas dos opciones. Insert one o insert men. En este caso, vamos a insertar solamente un registro. Voy a decirle aquí insert. Y miren que me aparecen las dos opciones. One y many. Voy a decirle one. Abro paréntesis. Aquí abro. En este caso voy a abrir llaves. Aquí simplemente di enter y ese enter lo que hizo fue indicarle a esa colección que inserté un valor desconocido y ahí le agregó un identificador. Voy a intentarlo hacer nuevamente. Y lo que voy a hacer acá es simplemente decirle lo siguiente. Voy a decirle aquí que quiero insertar un dato. Esa publicación va a tener un título. Voy a decirle aquí dos puntos. Ese título va a ser tipo texto. Voy a decirle curso de MongoDB. Y además voy a agregarle otro campo. Por ejemplo, duración. Y acá simplemente voy a agregar 12. Así de simple. Voy a dar enter. Y vemos que acá me dice que el ID insertado es este. Vamos a mostrar la información que hay actualmente en la base de datos. Para eso utilizamos la palabra. Acá tenemos también la opción de verlo. La palabra. La función find. Find. Entonces simplemente aquí vamos a decirle otra vez esto. Pero ya le decimos aquí punto find. Abro y cierro paréntesis. No le envío parámetros. Doy enter. Y acá miren como me aparece la información. Me dice que hay una publicación que es esta. Solo tiene un ID generado automático. Y hay otra publicación que es esta. Que tiene también el ID automático. Pero esta tiene un título y una descripción. Aquí es donde vemos la diferencia con las bases de datos relacionales. Vemos que hay campos distintos en la misma colección. Es decir, hay documentos distintos en la misma colección. Y eso ya marca una diferencia con lo que son las bases de datos relacionales. Ahora, si yo acá voy a decirle desconectar y voy a conectarme nuevamente. Voy a decirle, bueno, no nueva conexión. Simplemente aquí conecte. Miren que ahora sí se muestra la base de datos test. ¿Por qué? Porque ya hay colecciones dentro y a su vez cada una de ellas tiene información. O sea, para que la colección tenga visibilidad debe tener al menos datos. Si doy clic encima, miren que a la derecha me aparece el dato que hay en este documento. Y el dato o los datos que hay en este otro documento. ¿Sí? Acá esto me va a permitir realizar edición de la información. Por ejemplo, si yo quisiera pues agregar más, digamos, más información. Pero eso lo vamos a hacer primero por código y luego ya utilizamos la herramienta. Entonces, de esa manera podemos insertar solamente un dato. Vamos a insertar varios. Voy a decirle acá. DB punto. Voy a decir que en publicaciones. Ahí me ayuda. Punto insert menu. Voy a abrir y cerrar paréntesis. Acá voy a utilizar llaves. Y dentro voy a agregar los documentos. Por ejemplo, aquí este va a tener título también. Luego ponemos o indicamos los dos puntos. Voy a decirle curso. De Python. Y acá voy a decirle otro campo. Por ejemplo, duración. Y acá voy a indicarle, por ejemplo, 230. Aquí inserté uno. Voy a tomar esto. Miren, voy a tomar esto. Voy a copiarlo. Voy a indicar una coma. Y voy a pegarlo por acá. O sea, esto yo lo que quiero hacer es simplemente replicarlo. Bueno, aquí le di copiar. Acá le di pegar. Creo que no me va a dejar. Voy a simplemente agregar acá nuevamente. Voy a decirle título. Y acá voy a agregarle la información. Curso Java. Y ese no tenemos duración todavía. Voy a darle Enter. Y me dice que estos son los dos IDs insertados. O sea, los IDs por defecto que se insertan en cada uno de los registros. Si yo le digo acá, Find nuevamente. Miren que me aparecen todos los registros que ya tenemos. Si vengo acá. Voy a irme a otra. Y vuelvo acá. Y miren que me aparece. Curso Mongo. Curso Python. Curso Java. O sea, me aparece toda la información como lo vemos allí. Entonces, estas son las dos formas de crear lo que son las colecciones. Y las dos formas de agregarle información a ellas. Vamos a realizar todas las tareas de el CRUD en una base de datos. Para lo cual vamos a estar utilizando Mongo Compass. Y también vamos a estar utilizando NoSQL Booster. En la sesión anterior trabajamos con Mongo Compass. Ahora vamos a trabajar con Booster. Simplemente vamos a crear una nueva base de datos. Para lo cual podríamos simplemente en la parte superior dar clic derecho. Create Database o Alt New. Y con eso aquí podríamos decir. Este es uno. Vamos a decirle OK. Y miren que aquí tendríamos ya nuestra base de datos. Si nos vamos a Mongo Compass. Acá yo podría simplemente desconectarme. Acceder de nuevo. Y poder ver que me aparecen cuatro bases de datos. Por el simple hecho de que no tenemos ninguna colección dentro de Text1. Vamos a seleccionarla. Y lo que vamos a hacer es irnos a esta pestaña para abrir un Shell. Lo que haremos aquí simplemente es crear una colección. Voy a decirle DB punto. Usuarios. Y voy a utilizar la función Insert1. Miren que ahí me aparece. Voy a darle tabulador. Y aquí puedo simplemente darle llaves. Y Enter. Enter. Miren que si hago esto mismo en Mongo Compact. Va a pasar lo siguiente. Voy a irme por ejemplo a Text1. Aquí donde estoy en este momento. Y en Text1. Tengo ya unas colecciones. Pero aquí yo quiero decirle DB. Punto. Usuarios. Punto. Insert1. Voy a decirle tabulador. Voy a abrir paréntesis. Llaves. Y aquí por ejemplo voy a dar Enter. Entonces miren si doy Enter acá. De una vez se me guarda. Realmente lo que necesito es agregarle cosas dentro. Entonces aquí lo que voy a hacer. Es simplemente decirle que el nombre. Dos puntos. Y acá voy a decirle. Cristian por ejemplo. Miren que en este caso no estoy utilizando comillas para la clave. Pero lo ideal es que siempre le indiquemos comillas. Acá voy a decirle coma. Voy a agregar el otro campo. Por ejemplo email. Y acá voy a agregar el valor. Por ejemplo. Cris. Arroba. Cris. Cris.com Voy a agregar. Finalmente. Edad. Y acá voy a decirle por ejemplo. 26. Y con esto. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar. Entonces simplemente me voy para acá. Le digo run. Hace el proceso. Y me dice que todo estuvo correcto. Que este es el object ID. O el ID digamos del registro. Y con eso ya hemos insertado. Un registro en nuestro test 1. Ok. Si quisiéramos insertar múltiples documentos. Simplemente tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a irnos aquí. Y ya sabemos que esta es la estructura. De un documento. Pero para agregar más. Voy a. Utilizar lo que son. Estas llaves. Y acá. Tendríamos que cerrar también. Con esas llaves. Es decir. Aquí. Tendríamos que. Usar estas llaves. Voy a dar enter. Y voy a usar. Estas para abrir. Y cerrar. Acá voy a dar enter. Y puedo agregar. Los datos. Por ejemplo. En este caso no voy a usar. Comillas. Voy a decirle. Simplemente. Nombre. Dos puntos. Acá. Camilo. Coma. Email. Miren que aquí lo estoy usando. Esto sería un desorden. Es mejor acostumbrarse a hacerlo de una sola manera. Acá. Arroba. Cami. Punto com. Y mi recomendación es que usen comillas siempre. Pero para que sepan que se puede utilizar así. Edad. Vamos a decirle. Veinti. Ocho. Y quiero ingresar a otro. Entonces voy a copiar esto. Voy a decirle coma. Y aquí. Agrego. O pongo. Otro. Otro elemento. Como tal. Bajemos esto un poco. Que lo veamos completo. Ok. Ok. Aquí pongamos Camilo 2. Y acá vamos a agregarle un campo adicional. Por ejemplo. Género. Género. Y simplemente vamos a ejecutar. Aquí hay algo importante. Y es que esto que vemos aquí. No lo está reconociendo como si fuese un array. O sea como una lista de elementos como tal. Y esto no está pasando. Porque tenemos que cambiar el insert one por el insert many. Ok. Ahora. Si volvemos a ejecutar. Miren que nos devuelve los ID generados. Ok. Los ID generados. Podemos ver la información simplemente diciéndole debe. Punto. Usuarios. Punto find. Entonces acá. Esta. Esta instrucción. Por ejemplo. Si yo la ejecuto. Me va a traer. Todos los usuarios que tenemos ya en el sistema. Si. De esta manera. Como lo vemos ahí. Aquí este está. En detalle. Digamos que. Así podemos verlos. De una mejor manera. Ok. Ahora. Si quisiéramos hacer esto mismo en Mongo Compass. Básicamente tendríamos que. Por ejemplo. Utilizar un editor. Como. Sublime. Como Visual Studio Code. Copiar. Digamos la instrucción. Y podernosla llevar para acá. Voy a limpiar aquí. Aquí. Y. Simplemente voy a dar. Control V. Y miren que ahí pegó. Y si doy enter. Ahora sí se ejecuta todo junto. Ahora. Si yo me voy acá. Por ejemplo. Voy a. Simple y llanamente. Recargar datos. Aquí. En esta parte. Recargar datos. Miren que ya. Ahí me aparece. Usuarios. Si yo voy. Usuarios. Me aparecen. Los que inserté. Ahorita. Miren. Los ID. B. Y este que termina en C. En. En. Usuarios. Como tal. Ok. Miren. Los ahí. Y de esta manera. Podemos. También. Trabajar. Pero. En este caso. Yo voy a estar. Utilizando los dos. Para que vean. Algunas. Diferencias. Ok. Muy bien. Hablemos un poco. Del object ID. Que es. El identificador. De cada documento. Que guardemos. En nuestras colecciones. Al insertar. Cualquier documento. En una colección. Mongo. Genera. Un campo. Único. Que es. Como lo vemos acá. Es como. También lo estamos viendo. Aquí. En este momento. Este. Este campo. Digamos. Tiene como. Clave. El nombre. Guión bajo. Como vemos aquí. ID. Listo. Y. Es del tipo. De dato. Object ID. Como vemos acá. O sea. Object ID. Es un tipo. De dato. Especial. Especial. De Mongo. Como tal. Este campo. Tiene el propósito. De indexar. Automáticamente. En búsqueda. Y diferenciar. De forma. Predeterminada. Cada documento. Uno de otro. Si. Esta es. La forma. Digamos. De verlo. Ya. Cuando le damos aquí. En agregar. Insert document. Miren que. Automáticamente. Se generó. Uno. Que es el que quedaría. En caso de que yo guarde. Este documento. Como tal. Ok. Miren que si vuelvo a intentar. Cambió. Estaba la C. De última. Ya. Ahí cambió. O sea. Que él. Él. Lo hace de forma. Dinámica. Como tal. Ahora. Para buscar. Para la búsqueda de datos. Para la búsqueda de documentos. Se usa. La instrucción. Que es la que. Hemos estado. Trabajando. En algunos momentos. Voy aquí a utilizar. Voy a decirle aquí. Voy a limpiar. Creo que se me fue. Hasta abajo. Todo esto. Voy a dar enter. Voy a dar. CLS. Enter. Para limpiar todo. Y. El método. Find. Es un método especial. Para todo tipo de búsqueda. Y filtros. El método. Find. Digamos que representa. Según los operadores. Que utilicemos. Aquello que queremos. Extraer. Aquello que queremos. Buscar. Acá. Entonces. Por ejemplo. Estoy en. Voy a. Switchar. Voy a irme. A la base de datos. Test 1. Simplemente. Acá le voy a decir. Use. Test 1. Voy a dar enter. Ya estoy aquí. En test 1. Voy a decirle. Show. Collections. Me dice que. Tenemos usuarios. Y lo que voy a decirle. DB. Punto. Find. Perdón. Usuarios. Primero. Punto. Find. Y aquí. Opcionalmente. Si queremos agregar. Digamos un filtro. Lo podemos hacer. O simplemente. Podemos. Buscar. Todo lo que hay. En esa colección. Voy a dar enter. Y me aparece. De esta manera. La información. Miren. El object. Id. Y demás. Ok. Ahora. Para filtrar documentos. Es decir. Para buscar. Un dato. Específico. Por uno. Más campos. En específico. Debemos indicar. Un objeto. En el objeto. O en la búsqueda. Como tal. Un objeto. Cuando hablo de objeto. Es usar. Estas llaves. Como lo vemos ahí. Con criterios. Entonces. Por ejemplo. Acá. Tenemos. A. Camilo. Tenemos a Camilo 2. Por ejemplo. Y yo lo que quiero hacer. Es. Por ejemplo. Buscar. Por nombre. Voy a decirle aquí. Nombre. Perdón. Nombre. Y voy a decirles. Que quiero buscar. A Camilo. Camilo. Voy a dar enter. Y miren que ahí. Me trajo solamente. El que se llama Camilo. De esta manera. Voy a darle. Tecla hacia arriba. Y voy a buscar. El que se llama Camilo 2. Voy a dar enter. Y miren que acá. Me aparece Camilo 2. Esta es la manera. De hacer. Una especie de web. Para los que han trabajado. Base de datos. Relacionales. Ok. Entonces de esta manera. Podemos buscar. Si yo quiero. Buscar a. Por ejemplo. Camilo. Que tiene 28 años. Se llama Camilo. Y tiene 28 años. Entonces yo puedo agregarle. Otro. Criterio. Entonces le voy a decir. Edad. Dos puntos. Le voy a decir. 28. Voy a dar enter. Y miren que ahí lo trae. Nuevamente. Y así puedo hacerlo. También pues. Con cualquiera. De los registros. Miremos acá. Ahí está la información. Y. Estamos. Haciendo el filtro. Digámosla acá. Ahora. Esto que estamos usando. Es. MQL. O sea. Son. Son. Funciones. Ya predefinidas. Que trae Mongo. En la siguiente sesión. Les voy a mostrar. Cómo hacer este filtro. En caso de que no recuerden. Todas las formas. De realizar. Digamos. Las consultas. Vamos a hacerlo. En. Esta herramienta. Utilizando. SQL. O sea. Vamos a utilizar. Sentencias. SQL. Y. Él nos va a decir. Cómo se hace. Utilizando. MQL. Listo. Vamos a utilizar. Esta herramienta. Para insertar datos. De ejemplo. En usuarios. Ok. Aquí. Tenemos. Ya. Algunos usuarios. Insertados. Voy a pegar. Otros más. Voy a decirle. Run. Ahí. Ejecutó. Digamos. La instrucción. Voy a insertar. A otro más. Vamos a decirle aquí. Por ejemplo. Si uso. Insert one. Voy a insertar. A este. Registro. Y listo. Creo que con eso. Podemos trabajar. Vamos a realizar. Una búsqueda. En usuarios. Vamos a decirle. Find. Y simplemente. Ejecutamos. Ahí podemos ver. Todos los datos. Que tenemos. En el sistema. Aquí. Por ejemplo. Yo puedo ver esto. Como una tabla. Miren que aquí lo cambié. Entonces me aparece así. El id. El nombre. Email. Edad. El género. Los que tienen género. Miren que solo este. Tiene género. Ok. Y si lo quiero ver. Como un json. También. Miren que este. No tiene género. Este tampoco. Este sí. Solo uno. Tiene género. Entonces aquí también podemos cambiar la visibilidad. De la información. En este caso. Voy a dejarlo como tabla. Para que podamos verlo. De una mejor manera. Ok. Supongamos que yo estoy. O sea. Quiero filtrar. Aquellos que tienen. Por ejemplo. Una edad específica. Ya. Por ejemplo acá. Voy a buscar aquellos. Que en edad. Tienen lo siguiente. Aquí. Vuelvo y abro. Y el criterio que va a tener edad. Es. Aquí. Voy a utilizar. GTE. Que significa. Que. La edad. Es mayor o igual. En este caso. Voy a decirle. A 40. Por ejemplo. Sí. Ahí. Estamos utilizando. Uno. De los. Digamos. Operadores de comparación. En este caso. Este. Me va a permitir. Saber. Valores. Que sean. Mayores o iguales. A lo que estoy indicando acá. En el campo. Edad. Miremos acá. Y. Los que son. Mayores. O igual. Son. Solamente. En este caso. El 40. O sea. Debería quedar. Solo este. Si yo lo ejecuto. Miren. Que ahí queda. El de 40. Es decir. Está cumpliendo con. El criterio que le dije. Acá. Tengo más. Voy a comentar todo esto. Para que los puedan ver. Aquí tenemos todos. Todas las opciones. En este caso. Este es igual. Debemos usarlo con. El signo. De pesos. O de dólar. Si. Esto es igual que. Por ejemplo. Aquí yo puedo decirle. Eq. Y me va a traer. Solamente. En este caso. Esperen que. Voy a seleccionar. Solamente esto. Y ahí me trajo. Solamente. El de. 40. Aquí lo voy a ver. Como tabla. Y ahí está. Quiero que me traiga. Al que tenga. 28. Por ejemplo. Si ejecuto aquí. Aquí. Debo seleccionar. Porque tengo aquí. Los comentarios. Me aparecen. Dos que tienen. 28. Y miren. Que este. Tiene género. Y este de acá. No tiene. Voy a volverlo. A ver como tabla. Y lo podemos visualizar. De esta manera. Distinto. Por ejemplo. Distinto. En edad. Voy a decirle. Non. Igual. A 28. O sea. Los que no tienen 28. Otra vez ahí. Debo seleccionar. Perdón. Y acá. Me aparece de esta manera. Todos los que no tienen 28. Y así sucesivamente. Aquí. Valores mayores iguales que. Valores menores que. Valores menores igual que. Valores que se encuentren. En un array de elementos. Aquí no tenemos array de elementos. En este caso. Valores. Obtener valores que no se encuentren. En una array de elementos. Digamos. Estos son. Digamos. Los procesos más comunes. Que. Podemos utilizar. Pero. Ahora. Quiero. Además de estos. Voy a. Quitarlo de ahí. Hay operadores. Es de los elementos. Que se utilizan para comprobar. Si hay campos. O sea. Recordemos que esta es una base de datos. Que. Es flexible. Es decir. Que no todos. Tienen los mismos campos. Como veíamos ahora. Voy a buscar aquí nuevamente. Y veíamos. Por ejemplo. Que este campo. Tiene género. Ok. O sea. Yo podría preguntar. Si. O filtrar. Solamente aquellos. Que tengan género. Miren por ejemplo acá. Voy a decirle. Hágame un favor. Ahí. Voy a trabajar con el campo. Edad. Si. Y lo que quiero preguntarles. Con este campo. Es. Si existe. Entonces yo. Uso. El signo. De dólar. O pesos. Y le voy a decir. Exists. Y acá. Voy a indicarle. True. Aquí lo que estoy diciendo es. Que si existe ese campo. El campo de edad. Entonces. Me busque. Aquellos que lo tienen. Voy a ejecutar esto. Aquí creo que. Se ejecutó solamente esto. Voy a ejecutarlo todo. Y miren que. Acá me muestra. Solo. Los que tienen el campo de edad. Pero. Recordemos que género. Solo lo tiene uno. Entonces voy a decirle acá. Género. Que me liste. El que tenga el campo género. O los que tengan el campo género. Entonces miren que aquí. Me aparece solo un documento. Que tiene el campo género. Entonces. Es muy útil. Para. Digamos. Cuando filtremos. Todos estos. Todos estos documentos. Pues traigan. La misma información. Esto es. Super. Bueno. También podemos utilizar. Operadores. Lógicos. Como el. O. Entonces. Por ejemplo. Acá. Yo podría decirle. Aquí. Podría decirle. Que yo quiero. Trabajar con el. O. Para eso. Simplemente. Vengo y digo. Or. Pongo los dos puntos. Acá. Voy a tener una lista. De cosas. Por las cuales. Voy a preguntar. Dentro de ellas. Voy a decirle. Que quiero trabajar. Con el campo nombre. Con aquel. Que se llame. Por ejemplo. Por ejemplo. Camilo. Que lo teníamos ahí. O. Con el que se llame. Camilo 2. Pero entonces. Aquí yo. Puedo. Seleccionar esto. Copiarlo. Dar una coma. Y acá. Indicar el otro nombre. Por ejemplo. Camilo 2. Que estoy diciendo ahí. Quiero que busques. Donde el nombre sea. Camilo. O. El nombre sea. Camilo 2. Si ejecuto esto. Así como está. Podemos ver que viene. Camilo. Y Camilo 2. Y lo mismo. Podríamos hacer. Para el. Y. Pero en este caso. Con este. No nos funcionaría. Porque. No hay ninguno. Que se llame. Camilo. Y Camilo 2. Al tiempo. Entonces. Vamos a cambiar el. Campo. Por edad. Voy a decirle. Edad. 28. Y. Nombre. Nombre. Camilo 2. Vamos a intentar. A ver si tiene. Esa edad. Y ese nombre. Y mírenlo. Ahí está. El único que tiene. Esa edad. Y ese nombre. Vamos a ver si Camilo. También tiene esa edad. Efectivamente. Entonces. Miren que ahí. También podemos. Utilizar. Ese. El. Find. Para hacer. Filtros. Como tal. Ahora. Querían mostrarles. Que acá. En esta herramienta. Nosotros podemos utilizar. SQL. Por lo cual. Quiero hacer esto mismo. Pero. Como. Aún. Muchos de ustedes. No se graban. Esta manera. Les parece. Quizá extraña. Vamos a utilizar. Lo que sería. SQL. Y luego. Convertirlo. A. Lo que es. MQL. Entonces. Por ejemplo. Acá. Voy a decirle. SQL. En este tab. Y voy a agregar. Mi. Pregunta. Aquí. Le voy a decir. Seleccione todo. De la tabla. En este caso. Mi colección. Se llama. Usuarios. Y simplemente. Quiero. Que. Se ejecute esto. Miren que ahí. Me trae toda la información. Voy a mostrarlo. En forma de tabla. Me aparece. Nuevamente. Toda la data. Si. Este. Short. Es. Para. Digamos. Para hacer. Un. Un. Ordenado. Si. A través de. Campos. Y el limit. Es. Cuántos registros. Quiero mostrar. Pero si yo quito esto. Por ejemplo. Lo dejo así. Y simplemente le doy. Run. Miren que. De igual manera. Me aparece la información. Si yo quisiera. Ver. Esto. Como puedo lograrlo. Utilizando. MQL. Pues. Simplemente. Vengo acá. A code. Y me da maneras. De hacer este proceso. Miren. Por ejemplo. Acá me dice. Si tú usas. DB. Usuarios. Punto. Aggregate. Pues. Igual te va a funcionar. Y vamos a probarlo. Vamos a. Copiar esto. Vamos a irnos acá. Y simplemente. Y simplemente vamos a pegarlo. Listo. Simplemente. Creo que no lo copié bien. Vamos a ver. No. O no me deja. O no lo copié bien. Una de dos. Creo que más bien no me va a dejar. Nos va a tocar como. Ah. Ok. Ok. Está deshabilitado el copiar. Pero digamos que sí. Sí es la. La. La forma de hacerlo. Listo. Ahora. Ahora lo hacemos. Entonces acá. Quiero además decirle. Where. Edad. Sea. Igual. A 40. Por ejemplo. Voy a darle. Run. Me muestra el de 40. Y quiero ver el código. Y me da una opción. Miren que aquí. Me da otra opción. De poder realizar. Ese mismo proceso. Ok. Entonces ahí. Vamos a ver si yo lo copio aquí. Y me vengo para acá. Quito todo esto. Y lo pego. Nuevamente me dice. Bueno. Hay que pagar. Si quieres copiar. Pero ahí está el código. En caso de que lo queramos. Digamos. Copiar. Como tal. Listo. Entonces. Esta es una forma de hacerlo. Y si ya le quiero agregar. Por ejemplo. Limit. 3. Por ejemplo. O 2. Voy a darle aquí. Run. Y voy a irme a código. Miren que acá. Puso el límite. De esta manera. Voy a decirle que liste todo. Order by. Nombre. No recuerdo. Como se llamaba el campo. Vamos a ver acá. Nombre. Nombre. Por nombre. Vamos a ejecutarlo. Me aparece todo esto. Y quiero ver el código. Entonces me dice. Puedes utilizar esta forma. Y aquí. Short. Nombre. Uno. Voy a decirle. Nombre. Desk. O sea. De forma. Descendente. Ok. Y quiero ver el código. Entonces. Miren que ahí. Me dice. Menos uno. O sea. Al revés. Al revés. Entonces. De esa manera. Tenemos esa ventaja. Con esta herramienta. Y es que nos muestra. La forma. De hacer. Posibles. Digámoslo así. Uniones entre tablas. Y demás. Simplemente. Poco a poco. Nos vamos a ir aprendiendo esto. Este código. Que vemos abajo. Es simplemente. De forma educativa. Académica. Para que podamos. Irnos aprendiendo. Estas maneras. De hacer. Una consulta SQL. Acá. En MongoDB. Utilizando. MQL. Para actualizar. Un documento. De nuestras colecciones. Se usa el método. Update one. Y como parámetro. Se le indica. El filtro de búsqueda. Más los elementos. Actualizar. Con el operador. Set. En otras palabras. Ya me encuentro. En. La. Base de datos. Que hemos utilizado. Test one. Y lo que vamos a hacer. Es actualizar. Es usual. Utilizar el ID. Como criterio de búsqueda. Ya que este filtro. Solo. Encuentra. La primera. Coincidencia. Por eso. Se llama. Update one. Por ejemplo. Aquí. Voy a listar. Toda la información. Voy a decirle. Db. Punto. Usuarios. Punto. Find. Y voy a ejecutar. Para poder ver. La información. Ya que tengo. Toda esta información. Quiero hacer. Un cambio. Entonces. Voy a ir. Acá. Voy a decirle. Db. Punto. Usuarios. Y aquí. Le voy a decir. Update. One. Aquí. Voy a dar. Enter. Enter. Para aprovechar. Y lo que voy a hacer. Es decirle. Primero que todo. Voy a decirle. Por ejemplo. Cuál es el ID. Que quiero actualizar. Por ejemplo. Este primerito. Lo tengo aquí. Voy a copiar. El ID. Copiar el valor. Y acá. Voy a decirle. Simplemente. Guión bajo ID. Dos puntos. Aquí. Lo voy a pegar. Es de tipo. Object ID. Y simplemente. Voy a copiarme esto. Voy a. Irme hasta abajo. Voy a pegar. Y aquí. Va lo siguiente. Debemos utilizar. Peso set. Para indicar. Cuál es el valor. Y aquí. Voy a indicar el campo. Por ejemplo. Quiero cambiar el correo. Voy a decirle. E-mail. Y ese. E-mail. Nuevo. Va a ser. Por ejemplo. Nuevo. E-mail. Arroba. E-mail. E-mail.com Ok. Ok. Entonces. El criterio de búsqueda. Es el ID. El object ID. Y lo que quiero modificar. Es esto. Si yo quisiera modificar. Más campos. Simplemente. Podría. Decirle acá. Quiero cambiar. Por ejemplo. El nombre. Y lo quiero cambiar. Por. Daniel. Ok. Aquí. Como está. Voy a seleccionar esto. Voy a darle. Run. Muy bien. Y ahora. Voy a listar. Nuevamente. La información. Y como podemos ver. Aquí está. Nuevo email. Y también. Ya tenemos. A Daniel. Entonces. Esa es la manera. De actualizar. Solamente. En este caso. Un. Dat. Hay otra forma. De realizar. Modificaciones. De igual manera. Aquí. Cambiamos. One. Por. Update. Many. La diferencia. Es que. El anterior. Modifica. El primer elemento. Que encuentre. Con esta coincidencia. Pero ahora. Esto modificaría. Todas las. Coincidencias. O sea. Todo lo que encuentre. Ejemplo. Si quisiéramos. Modificar. A partir. Del email. Miren que. Estos dos. Registros. Estos dos. Documentos. Tienen. El mismo. Email. Entonces. Yo podría. Decirle acá. Que quiero. Buscar. Por. Email. Y quiero. Modificar. El que tenga. El siguiente. Email. En este caso. K. Arroba. Kami. Punto. Com. Ok. ¿Cuántos. Tienen ese email? Estos dos. Y quiero cambiar. El email. No sé. Nuevo email. Camilo. Entonces. Aquí vamos a. Ejecutar. Bueno. Ahí ejecutamos todo. Todo. Sí. Y aquí. Voy a seleccionar. Esto solamente. Y miren que ahí. Se cambiaron. O sea. Aquí ya aparece. Nuevo email. Camilo. Nuevo email. Camilo. O sea. De esta manera. Podemos modificar. Varios. Documentos. Al tiempo. Ahora. Tenemos un caso extremo. O sea. Si quisiéramos ponerle. El mismo correo. A todos los documentos. Simplemente. Omitimos el filtro. Que es. El primero. De aquí. Lo dejamos vacío. Y simplemente aquí. Voy a seleccionar. Y ejecutar. Luego. Voy a listar. Toda la información. Y como podemos ver. Todos. Quedaron con el mismo nombre. Y el mismo email. Así de sencillo. Con el borrado de datos. Es similar. Para eliminar registros. Simplemente. Podemos utilizar. La siguiente. Instrucción. Aquí le vamos a decir. Delete one. Y como hemos visto. En los otros. Podemos utilizar. Por ejemplo. Un criterio. En este caso. Voy a utilizar. Lo que sería. El. ID. Voy a decirle. Copiar. Voy a copiar el valor. Y voy a decirle acá. Que quiero. Eliminar. A través de. Guión bajo. ID. Uso dos puntos. Y voy a pegar aquí. Ese ID. Como vemos. Este es. El primer elemento. Voy a decirle. Simplemente acá. Este. Este es Daniel. Voy a poner. Cualquier dato adicional. Voy a darle. Enter. Para que. Digamos. Lo podamos. Diferenciar. Un poco. Ya. Y vamos a. Ejecutar la instrucción. Voy a seleccionar esto. Voy a darle. Run. Voy a listar de nuevo. Y miren que ya. Me aparecen. De esta manera. O sea. Me aparecen menos. Voy a eliminar. El que tiene. Género. Voy a copiarle. El. Bueno. Voy a copiar. Solamente. El valor. Opi. Opi. Value. Y voy a. Ubicarlo aquí. Vamos a darle. Run. Y vamos a. Buscar el que tiene. El género. Y ya. No está. Ahora. También podríamos. Hacer. Como en el ejemplo. Anterior. Con. El update. Podríamos. Eliminar. A partir. De un campo. En común. Por ejemplo. Email. E indicar. Por ejemplo. Este mismo. Email. Para todos. Y ya lo tenemos. Configurado. Copiamos el valor. Y voy a venir acá. Y lo voy a pegar. Voy a seleccionar. Aquí. Va a eliminar. La primera. Que encuentre. Mire. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Si yo ejecuto aquí. Y vuelvo. Y visualizo la información. Quedan tres. Pero si yo le digo. Many. Aquí. Todos. Van a ser eliminados. Porque cumplen con. Esa condición. Y si lo dejo. En blanco. O vacío. El criterio. Voy a ejecutar. Solamente esto. Y vengo a ver acá. Se eliminaron todos los registros. De nuestra colección. Entonces miren. Esa es la manera. Como podemos. Trabajar. Lo que serían. Las operaciones CRUD. En MongoDB. Muchos desarrolladores. Estamos acostumbrados. Y diseñadores de bases de datos. A trabajar con relaciones. Acá las relaciones. Se llaman referencias. Vamos a ver un ejemplo. De que sería. Una referencia. En MongoDB. Supongamos que yo quiero. Insertar. Digamos. Un nuevo. Registro. Voy a decirle. Insert. One. Voy a insertar. Un nuevo documento. Voy a dar. Enter. 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 Y ese documento. Está compuesto. Por una estructura. Como la siguiente. Vamos a poner acá. Y aquí. Le voy a decir. Por ejemplo. Digamos que el. Guión bajo. ID. Es. El usuario. O el cliente. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos a suponer. Porque vamos a necesitar esto. Para hacer una relación. Acá. Voy a decirle. Que el nombre. Es. Tris. Games. Y. Simplemente. Esto. Lo vamos a. Ejecutar. Ok. Vamos a ver lo que hay. Con. Find. Vamos a ejecutar. Este find. Y vemos que ahí está. La información. Si lo muestro como tabla. Aparece el ID. Y el nombre. Ahora. Vamos a crear. Por ejemplo. Esto. Sería. Correos. Vamos a crear una. Colección. Llamada. Correos. Y vamos a relacionarlas. Entonces aquí. Me indica que no existe. Simplemente. La crea. Y acá. Le voy a decir. Que de correo. También yo voy a tener. Una ID de correo. Voy a ponerle. Por ejemplo. Voy a ponerle. Que la ID sea. Automático. Vamos a dejar. El audio automático. Entonces voy a decirle. Que la. El correo. Va a ser este. Chris. Arroba. Chris. Punto com. Y. Chris. Punto com. Aquí. Me faltó. Chris. Punto com. Pero podemos hacerlo. Más interesante. Agregando. Varios. De una vez. Voy a decirle aquí. Many. Y acá. Simplemente. Vamos a poder agregar. Varios. Voy a borrar aquí. Y aquí dentro. Voy a agregar. Este correo. Y voy a agregar. Otro correo. Chris2. Y Chris3. Listo. Voy a ejecutar esto. Simplemente. Aquí. Nos falta. Indicar. Que todos. Estos correos. Son. De. El. Usuario. 1 2 3 4 5. Ok. Entonces. En este caso. Lo que vamos a hacer. Es agregarle. Adicionalmente. Voy a dar un enter aquí. Voy a dar otro enter acá. A cada uno. De los documentos. Le voy a agregar. Un campo. Por ejemplo. Aquí. Le voy a decir. Que ese campo. Es. Usuario. Y un bajo. ID. Que. De igual manera. Lo puedo indicar. Dentro de comillas. Y ese usuario. ID. Va a ser. 1 2 3 4 5. Que ya lo tenemos. Esto mismo. Voy a copiarlo. Y voy a pegarlo. En las demás partes. Pero. Este no es un número cualquiera. Este es un. Object ID. Ok. Recordemos que es un object ID. Y aquí. Lo voy a. Agregar. Voy a copiarme esto. Y lo voy a pegar acá. Y también acá. Muy bien. Ya que tenemos eso. Vamos a seleccionarlo todo. Y vamos a darle run. Muy bien. Ahora. Vamos a. Irnos. A. Correos. Para poder ver que hay. Vamos a listarlos. Y ahí podemos ver los correos. Con sus respectivos. Object ID. Ahora. Si utilizáramos. Eh. Query. Para. Unir. Digamos. Toda esta información. Posiblemente. Eh. Sería. Con un. Inner Join. Pero en este caso. Voy a utilizar. Lo siguiente. El operador. Lookup. 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 Es una herramienta. Que nos permite. O nos provee. Mongo. Para realizar. Relaciones. Entre documentos. Es un operador. Que tiene. La siguiente. Digamos. Para el ejemplo. Nosotros. Tienen la siguiente estructura. Aquí. Simplemente. Le voy a decir. Que yo quiero. Traerme. Algo. De una colección. De selección. Y entre. Paréntesis. Comilla. Le voy a decir. Quiero traer. La información. De usuarios. Ok. Pero. Le voy a. Agregar. Este. Método. Si. Que me permite. Básicamente. Calcular. Agregar. Retornar. Varios datos. Agrupados. Y demás. Como muchos ejemplos. Que vemos aquí debajo. Pero en este caso. Simplemente. Le voy a decir. Que quiero unir. La información que hay. En varias tablas. Aquí. Voy a utilizar. Esto. Voy a dar. Enter. Y acá. Le voy a decir. Lo siguiente. Look. Lookup. Voy a decirle aquí. Dos puntos. Abro. Y cierro. Porque aquí voy a necesitar. Otra vez. Cerrar. Y aquí dentro. Le voy a indicar. Todo lo que quiero hacer. En este caso. Le voy a decir. De dónde. Quiero extraer la información. En este caso. La voy a extraer. De la colección. Llamada. Usuarios. O sea. Aquí. La colección. Se llama usuario. Pero yo la quiero. Enlazar. O quiero agregarle. Digamos. Unos campos adicionales. En este caso. Voy a decir. Correos. Correos. Voy a pegar aquí. Correos. Porque es la colección. Que tiene todas. Todos los correos. De ese usuario. Qué más puedo hacer aquí. Voy a decirle aquí debajo. Local. Que básicamente. Es cuál. Es la clave. Que tiene referencia. Si analizamos. En correos. Hay. Un campo. Llamado. Usuario. Guión bajo. ID. Entonces aquí. Vamos a indicarle. Que ese es el campo. Que es similar. En. La otra colección. Entonces aquí. Simplemente indico. Cuál es. La clave. Referencia. Entonces aquí. Voy a dar. Enter. Ya. Hasta el momento. Digo. De dónde voy a extraer los datos. Que se van a unir. Con usuarios. Cuál es el campo. Que tiene relación. En las dos partes. Voy a indicar. Cuál es. El campo extranjero. El campo. Extranjero. En este caso. Bueno. Ahí. 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 Lo hice. Al revés. Aquí. Aquí va. El ID. De la. Colección. En este caso. El ID. Es como se llama. En la colección. Usuarios. Si. Y acá. Voy a agregar. El foráneo. Que en este caso. Es usuario ID. Cierto. De esta manera. Recordemos. Por ejemplo. Si yo me voy acá. Voy a irme un poco más acá. Este ID. Es el campo local. De la colección. Usuarios. Entonces. Por eso. Aquí. Local field. Es ID. Y foreign field. Es usuario ID. Porque es este. Que estamos. Acá. Ubicando. Como. La referencia. Además de eso. Podemos decirle. Como queremos. Que se llame. Ese nuevo. Campo. Cuando se genere. La salida. Por ejemplo. Aquí. Yo le voy a decir. Que lo muestre. Como. Aquí utilizo. La palabra reservada. As. Utilizo. Los dos puntos. Y acá. Le voy a decir. Que ponga correos. Así de simple. Si yo ejecuto. Esto así. Voy a darle. Run. Miren. Que. En este caso. Bueno. Aquí. Aquí se ve diferente. Pero voy a ponerle. La vista. JSON. Me dice. Que. Esto. Tiene. Unos correos. Pero esos correos. Y esto es debido. A que aquí. Me faltó. El guión bajo. En ID. Aquí es guión bajo. Voy a volver a ejecutar. Y. Me dice. Aquí. Que. Acá no me acordé. Que cuando guardé a Christian. Lo guardamos. Uno. Tres. Cuatro. Pero. No era de tipo. Object ID. Entonces. Simplemente. Voy a borrar acá. Todo esto. Lo que dice. Object ID. Voy a quitarlo. Acá también. Acá también. Y. Simplemente. Voy a ejecutar. Nuevamente. Esto. Voy a decirle. Run. Ok. Estos son. Los. Object ID. Creados. Voy a. Listar. Nuevamente. Los. Correos. Vamos a ver. Que están. Unos. IDs nuevos. Los anteriores. Que teníamos. Y los que. Si tienen. El. ID. Del usuario. Ahora. Si ejecuto. Todo esto. Le digo. Run. Miren. Que aquí. Aparece. Christian. Y aparecen. Los. Correos. Asociados. De una vez. Si lo pongo. En formato. Tabla. Pues. Va a aparecer. Que Christian. Tiene. Tres datos. En array. Doy doble clic. Y me aparece así. Pero si lo pongo. En formato JSON. Pues me aparece. De esta manera. Listo. Entonces aquí. Tenemos una relación. De uno a muchos. Un. Usuario. Puede tener. Muchos correos. Y ese mucho. Se vuelve una lista. De elementos. De elementos. De. 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 De.